Y los que quieren que esto explote ya, que ahí va tu pregunta. Los primeros, el gobierno, están dejando crecer una bomba económica, social, educativa, con el único objetivo de no aparecer como los responsables de su explosión. Pero no están haciendo otra cosa que aumentar los costos que tendremos que asumir todos los argentinos en un futuro cercano por la escandalosa política de seguir comprando tiempo perdido. Y los que quieren, y ahí voy a tu pregunta, los que quieren que esto explote lo antes posible, supuestamente para que el peronismo pague por sus errores de una vez por todas, según ellos, no se dan cuenta que precipitar una crisis no solo afectaría al peronismo. A las crisis las pagamos todos, como pasó en el 2001. Y pensar que la crisis se ordena es un riesgo enorme frente a una sociedad cada vez más triste, fragmentada, que 20 años atrás pedía que se vayan todos y hoy vuelve a sentirse decepcionada por la dirigencia. La antipolítica no construye, por eso de los dos nuevos que hay en la política, uno es antipolítica, antisistema y yo soy pro-política. Yo creo que la política argentina tiene que mejorar, pero la política es la mayor herramienta de transformación social. La antipolítica objeta los acuerdos. Sin embargo, los acuerdos son imprescindibles. En el 89 y en el 2002 Alfonsín participó de acuerdos que posibilitaron la base para la estabilización económica de ese momento. Así que nosotros tenemos, y termino con esto, nosotros convocamos a nuestros economistas, Marina del Poyeto y todo nuestro equipo técnico, convocamos una tercera vía, la que apueste a desactivar la bomba de tiempo ahora, ni explotarla, por especulación electoral, ni observar manso como este gobierno se la deja de regalo al próximo.